Cuestionario Escuela Sabática Infantil Proyecto Integrador, ¿adivina quién? Pregunta número 1 Nombre del patriarca que tuvo 12 hijos ¡Ah! ¡Abram! D. Santiago C. Jacob C. Jacob ¡Corre! ¡Correcto! Párate para la siguiente pregunta Pregunta número 2 Menciona las ventajas de saber la historia del pueblo de Israel A. Presumir que sabemos mucho D. Tener ejemplos para nuestra enseñanza de paciencia, consolación y esperanza C. Entretenernos con historias interesantes D. Tener ejemplos para nuestra enseñanza de paciencia, consolación y esperanza ¡Correcto! ¡Correcto! A. Porque es la voluntad de Dios vivir en verdad y ser un pueblo singular A. Porque es la voluntad de Dios A. Porque es la voluntad de Dios vivir en verdad y ser un pueblo singular ¡Correcto! A. Porque es la voluntad de Dios vivir en verdad y ser un pueblo singular A. Porque es la voluntad de Dios vivir en verdad y ser un pueblo singular ¡C. Gente grande e inteligente! ¡Correcto! A. Puede ser B. Falso ¡Sé verdadero! ¡Sé verdadero! ¡Correcto! ¡Última pregunta! Pregunta número 5 Comenta cómo fue el inicio del pueblo de Israel. A. Iniciaron como un pueblo numeroso sin ningún problema. B. Iniciaron como un pueblo pequeño hasta que se hizo una gran nación. C. Iniciaron con su fuerza y no la de Dios. D. Iniciaron como un pueblo pequeño hasta que se hizo una gran nación. ¡Correcto! Los invitamos para el próximo cuestionario. ¡Paz a vosotros! C. Iniciaron como un pueblo pequeño. ¡Azulaitas a ocho cinco de los tundores! ¡Una a las que puso y no cun Krankenh ihre jaure brightenos son pequeños x 2.